que tal como están bienvenidos a este nuevo vídeo de mundo liga vamos a hacer la previa del partido del día de mañana contra el centro deportivo olmedo fecha número 2 en el marco de la liga pro mientras grabo este vídeo en realidad no se sabe al 100% si se va o no se va a jugar el partido hoy olmedo tiene ya los carnets de cancha ese no es el problema el tema está exclusivamente con el escenario deportivo vamos a ver si el estadio olímpico de rio bamba puede ser abierto para este partido olmedo la gente de olmedo tiene que llegar a un acuerdo con la directiva de la federación de fútbol de rio bamba así que vamos a ver qué pasa no está 100% seguro que se vaya a jugar habrá que estar muy pendientes en las próximas horas honestamente creo que se va a jugar no creo más allá de que no hay un acuerdo económico quizás entre el olmedo y quienes administren el estadio olímpico de rio bamba porque sería perjudicar de una manera importante a la liga pro y sobre todo el equipo de rio bamba así que yo creo que al final se van a poner de acuerdo así sea para algunos pagos en cuotas hay que estar pendientes vamos a hablar un poquito de la formación de liga no tanto de la del centro deportivo olmedo y también como siempre he repasado algunos aspectos tácticos que pueden verse en este partido empezamos con las posibles formaciones no vamos a hablar del centro deportivo olmedo demasiado porque realmente no conocemos al menos yo a ciencia cierta los nombres de los futbolistas que hoy están inscritos tiene 18 carnets olmedo pero entre ellos cuerpo técnico cuerpo médico el resto de futbolistas así que es muy probable incluso que olmedo tenga una banca muy reducida este día domingo quizás jose gabriel ceballos estará en el arco tienen zagueros centrales interesantes como joel quintero airton cisneros que tienen un recorrido ya importante gabriel corozo en la banda derecha vamos a ver si juego no jordan rezabala que es una de las apuestas de olmedo para esta temporada daniel poroso jaime ayobi hay algunos nombres interesantes pero repito poco en este momento se puede decir a ciencia cierta de cuál va a ser la formación de olmedo pasemos a la de liga deportiva universitaria esto lo había dicho en vídeos anteriores para mí este es un partido que le permite a pablo alinear con algunos juveniles le permite rotación está claro que olmedo no llega de la mejor manera posible y es momento de aprovechar sobre todo a aquellos juveniles que están en un buen momento en el arco adrián gabarini cuatro defensores pedro pablo perlaza franklin guerra moisés corozo y cristian el chavo cruz en el centro del terreno de juego de arranque me gustaría mucho ver ese kiel piobi junto a josep espinoza es decir darle descanso a jordi alcibar al menos en el arranque del partido delante tres ofensivos jose quintero johan julio y adolfo muñoz es probable que matías unino arranque como titular no lo descarten tampoco es una noticia 100% cierta ahora otra vez si olmedo hoy por hoy no es el rival fuerte que puede llegar a ser en un par de fechas ya con todos sus jugadores inscritos es momento de rotar y si el titular de alguna manera está golpeado está tocado este tipo de partidos los puedes guardar y juegate con el choclo quintero ponlo al juvenil troya pero a matías unino cuídalo para ver si en la tercera fecha contra católica que es un rival más exigente ahí si puedes arriesgar el equipo titular yo a matías unino no le daría demasiados minutos conmigo en realidad ni siquiera jugaría este partido cristian martínez borja como hombre en punta en el banquillo de suplentes puede ser que aparezca juan cruz caprov es probable que veamos algunos minutitos del refuerzo argentino hablemos un poco de lo que puede ser el partido para esto nos metemos en la canchita repito al no tener mayores detalles del centro deportivo olmedo ponemos una alineación genérica un arquero cuatro defensores dos medios centros dos volantes exteriores y dos puntas veremos al final que elige marcelo troviani pero si podemos hablar un poquito más de liga deportiva universitaria algunas cosas que tenemos que empezar a darnos cuenta y entender por qué muchas veces el equipo no termina convenciendo es muy probable que mañana arranque jose el choclo quintero como titular en liga y en esta misma semana habíamos hablado de dónde el choclo le puede ser más útil a liga de quito y claramente no es en este sector de la cancha cuando armamos el esquema en esta pantallita del 4-2-3-1 vemos que decididamente liga jugaría con interiores no con exteriores pero acá tiene que haber una variante táctica puedes armar un 4-2-3-1 mixto en la parte ofensiva con un jugador bien pegado a la raya que en este caso sería el choclo quintero y del otro lado si puedes mandarlo a lateral mucho más abierto y adolfo muñoz que vaya por dentro para fijar un central para fijar el lateral y permitir que por ejemplo la banda te quede completamente descubierta pero del otro lado quizás el funcionamiento tiene que ser diferente y quien tiene que buscar un poquito más estos callejones que quizás por su gambeta por su finta por ser bueno en el duelo mano a mano quizás perlaza por acá pueda rendir también de buena manera aunque mi percepción es que no le va a sentar muy bien ir por dentro pero se podría probar y el choclo quintero acá él prácticamente tiene que ser un finalizador recibir en este sector de la cancha en los últimos tres cuartos para levantar los centros muy pocas veces te va a ganar un mano a mano por habilidad sino por potencia él adelanta la pelota y trata de llegar antes que su defensor en ese sentido tiene un fútbol similar al que tenía antonio valencia en el manchester united hacía lo mismo adelantar la pelota y con su potencia tratar de ganar y levantar centros él tiene que hacer lo mismo adelantar la pelota con su corpulencia física con la potencia de piernas que es buena tratar de ganar y meter centros una de las cosas que tenemos que fijarnos es esto quintero acá adentro no aporta quintero acá afuera puede darte una mano en labores ofensivas y obviamente en el repliegue también te puede dar cosas importantes porque él puede cubrir la banda y si perlaza y hasta por dentro él tiene que tener la obligación de cuando perdemos ir sobre una de las marcas rápidamente sobre lateral rápidamente un apoyo al medio centro puede haber un funcionamiento interesante en las bandas con el choclo quintero jugando como volante exterior otra de las cosas que me gustaría ver si es que llega a arrancar josep espinoza alguien me ponía en los comentarios bueno josep puede jugar de 10 después de haber lanzado un par de buenos pelotazos en el partido contra 9 de octubre y esta puede ser una opción interesante que pasa yo al cibar también decía quizás puede jugar de 10 pero cuando lo empecé a ver a jordi por estos lugares no tenía la velocidad ni mental ni física como para resolver de buena manera generalmente se equivoca o se equivocaba entonces empecé a decir que la mejor posición de jordi efectivamente era la base ser quien guíe la salida del equipo porque incluso hay más panorama para los pelotazos va a llegar a estos lugares donde puede sacar remates de larga distancia en eso es bueno jordi josep espinoza todavía no lo conocemos nosotros al 100% entiendo que si ha jugado como un volante 10 y su técnica la forma de lanzar demuestra que tiene ciertas hechuras va a ser importante verlo en estos sectores ver cómo resuelve yo todavía no puedo decir si él puede jugar como 10 y todavía no lo he visto jugando en estos sectores de la cancha donde tienes que resolver mucho más rápido donde con gambeta tienes que sortear una o dos marcas eso hay que verlo pero para eso necesita jugar y ojalá pueda tener minutos en el partido contra centro deportivo Olmedo y creo que es lo que más vamos a destacar en cuanto a lo colectivo después liga como también ya hablamos en vídeos anteriores viene demostrando exactamente lo mismo amplitud por las bandas adelantar mucho los centrales que ocupen estos lugares y claramente siempre tener una especie de línea de tres falsa con un medio centro en la mitad de los dos zagueros centrales mucho más no creo que se vea este es un partido en teoría sencillo no vamos a medirnos a un rival que está peleando un cupo a libertadores o sudamericana sino que más bien está tratando de aferrarse a la primera categoría del fútbol ecuatoriano en teoría en teoría liga no debería tener demasiados problemas para ganar el partido de esta manera llegamos a la parte final de este vídeo y tan solo quiero cerrar con dos comentarios del día de ayer andrés chicaiza y luis arce dos futbolistas que tuvieron pocas oportunidades en liga empezaron a romperla en el deportivo cuenca hay que analizar el aspecto de la comisión de fútbol en liga deportiva universitaria preguntaba en mi cuenta de twitter cuáles fueron los medios centros contra santos vega al cibar quizás con arce si es que no lo mandaban nos iba un poquito mejor claramente arce es mucho más futbolista que edison vega quizás no con el mismo nivel de marca pero colectivamente en el juego hay diferencias abismales entre arce y vega llama muchísimo la atención que en liga lo hayan dejado ir prácticamente libre y andrés recuperando su forma futbolística y eso también es una buena noticia porque el próximo año sin repeto quizás tiene muchas más posibilidades en liga esperemos que mañana liga se mande un partidazo que pueda traer tres puntos yo realmente creo que liga lo va a ganar sin demasiadas dificultades cierro con esto el vídeo si te gustó dale me gusta comenten en la parte de abajo siempre gracias esto es mundo liga nos vemos en un próximo vídeo